Hoy en Ventaneando, Carla Sofía asegura que desde los 4 años quería convertirse en mujer y nos hace otras revelaciones en una entrevista exclusiva para todos ustedes en Punto de las 4 de la tarde en Ventaneando. Además que las hijas de Andrea Legarreta son víctimas de bullying. Uy, ¿qué les pasa en la escuela? Ya lo van a ver.